Por aquí está papá Kai, es un azul liso y sale. Bueno, aquí tenemos una hembra dorada. Esta tiene los ojos azules, una hembra de ojos azules muy bonita. Eso es, gírala. Muy preciosa que está esta hembra, muy parejita. Su cuellito, sus patitas. Ya saben, las doradas se ponen más zanahoria conforme va pasando el tiempo. Ellos nacieron casi blancos, pero se les va poniendo ya su color. Muy bonita esta hembra. Eso es, muy padre. Mamá Sammy, va a sacar los ojos de tu mamá que los tiene azules azules. Ven, aquí, de este ajito. Sentado Kai, ven. No, te toca la verdad. Eso. Al de hacia arriba. Bueno, ya se volvió. Muy bien. Bueno, esta es una hembra doradita. Ya está lista. Vean tu mascarita bien que la tiene. Cuatro patitas, todo bien. Sale listo.